Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperaciontv.com www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presenta Con gusto saludarles Estamos en Oaxaca, en la Mira Y pues estas tres plataformas informativas Que siguen con ustedes Regeneración Pluralidad.com.mx Con mi querido amigo y hermano Maestro Raúl Castellar Raúl, bienvenido Gracias Y mujeres Mujeres.com De mi querido hermano Alfredo Martínez de Aquilaja Benditas mujeres Y hoy Le estamos dando la bienvenida A un gran amigo Que por cierto Tiene un cargo Importantísimo Muy sensible Y que Muchos no quisiéramos Estar en sus zapatos Ahí en el municipio De Oaxaca de Juárez Pero le doy la más cordial bienvenida A nuestro querido gran amigo El licenciado Dagoberto Carreño Gopar Que actualmente Está al frente Del aspecto jurídico Del municipio De Oaxaca de Juárez Y Con un tema Tan álgido Y tan importante Que la La mayoría De la ciudadanía De Oaxaca Está ahí pendiente Porque Sienten que es Otra piedrotota Que le han puesto Al señor presidente Municipal Francisco Martínez Neri Para ver Si todavía Aguanta un poquito más Así es de que Yo le salgo la palabra A mi querido hermano Raúl Para que Iniciemos Esta temática Y perdón Dagoberto Bienvenido Gracias A nuestro programa Gracias La verdad Yo quisiera empezar por ahí Primero Reconozco Dagoberto Un hombre profesional Un jurista Yo tuve la oportunidad De convivir con él En el Congreso Del Estado Cuando fui oficial mayor Y él era líder De la bancada Del partido De acción nacional Siempre Reconozco Y reconoce Su vocación democrática Incluyente Y sobre todo De visión jurídica De los temas Bienvenido Don Aguanta Gracias Gracias Muchas gracias Si estés aquí con nosotros Y evidentemente Hoy te invitamos Para hablar De un tema concreto El tema De los 700 700 y pico Carros Motors Bicicletas O lo que sea Esta cadena ¿No? Que desaparecieron O que se vendieron O que están En el contexto De un gran debate En los corralones En el corralón Primavera Del municipio De Oaxaca Que bueno Parece que ya No es tan primavera Acabamos de celebrar Los 100 días De otra primavera Este Pero Esta es otra primavera Entonces Si en concreto La invitación Que hoy Te hicimos De estar con nosotros Es para que nos digas Desde el punto de vista De tu función Como responsable Jurídico En el municipio De Oaxaca De Juárez Que está pasando Que pasó Donde están Las investigaciones A donde A donde vamos Y que responsabilidades Habrá que explicar Bienvenido Bien Muchas gracias Gracias Estimados Amigos Por la invitación Para platicar El día de hoy En un ambiente Tan cordial Tan agradable Y si Bueno Es necesario Hacer unas precisiones Respecto a este Hecho que se ha difundido En la ciudadanía Que el propio municipio Ha emitido ya Un comunicado Respecto de La aparente Desaparición Saqueo Sustracción De 700 vehículos Del encierro Primavera Uno de los dos Encierros Que tiene el municipio Bajo su responsabilidad Y en el cual Pues si Quiero comentar Se habla De que estos hechos Ocurrieron Durante los meses De abril Y mayo Del año pasado Del año pasado Es decir En esta administración Así es Hechos en los que Se menciona ahí A diversas personas Que fueron En uno U otro grado Responsables Partícipes Y hechos Que a pasar De que fueron sucedidos En abril Y mayo Del año pasado Fue hasta Mediados De septiembre Cuando el presidente Municipal Es informado Por el director De movilidad De que habían ocurrido Estos hechos A raíz de eso Se celebra Una reunión En la cual Se requieren Todos los informes Por escrito A las áreas Que tenían Alguna participación Aunque se dice Tienen alguna participación En estos hechos Estos informes Que entregaron Las áreas Principalmente El área De movilidad Pues dieron origen A la denuncia Que el presidente Municipal Instruyó De forma inmediata Que se presentara El 25 de octubre Del año pasado Fue presentada La denuncia Ante la Fiscalía General Del Estado Por la posible Substracción De sus vehículos Abuso de confianza De los servidores públicos Y robo En el caso Que resultara Por ese delito Y los demás Que se configuren Ya en el desarrollo De las investigaciones En la misma fecha Fue presentado El procedimiento Administrativo De responsabilidad Ante el órgano Interno De control Municipal Lo que todo el mundo Conoce como La contraloría El presidente Municipal Ha estado Muy pendiente Del desarrollo De estos procedimientos Y ha sido Muy empático Que se sigan Y continúen Estos procedimientos Hasta su conclusión Y que puedan ser Sancionados Todos aquellos Servidores públicos Que resulten involucrados Hoy hablamos De seis personas Seis personas Que fueron Que presentaron Ya su renuncia Otros dos Que continúan Todavía ejerciendo Un amor Dentro Del municipio Oaxaca de Juárez Pero ya no En el área En que estaban Cuando ocurrieron Estos hechos Por los resignados Pero posiblemente En el desarrollo De la investigación Que lleva a cabo El agente Del ministerio público O que lleve La contraloría Municipal Por resulten Algunos nombres Más Si así fuera El presidente Municipal Está empeñado En que todo Aquel servidor público Que resulte Relacionado Y que le resulte Responsabilidad En este procedimiento Deba ser sancionado Pero también Aclara El presidente Municipal Su nombre justo Y también Determinar Si alguno De los que hoy Están implicados Resultara Después de las Investigaciones Que no tuvo Intervención Bueno Pues tendrá Todo lo que Trata bien De resarcir El nombre De él O de ella La orden Del presidente Municipal No debemos Solapar Ningún acto De corrupción Bajo ninguna circunstancia Licenciado En estilo Una pregunta Provocadora Ha trascendido Una serie De nombres Probablemente Involucrados Como El propio Nombre Del secretario Que gobierna Del municipio Capitalino Felipe Canseco Y sus principales Colaboradores Estando El hombre Fuerte Probablemente Involucrado El poder Detrás del trono Como se le considera Se llegará Hasta las últimas Consecuencias Se aplicará La ley Cuando lamentablemente Tenemos amargas Experiencias Que Se cede A presiones Se cede A chantajes Se le da Un toque Político A esas Actuaciones El compromiso Del presidente Municipal Es sin Distingo De personas El compromiso Del presidente Municipal Para que se aplique La ley Es a quien Resulte Responsable Hoy Hablamos Insisto De seis Personas Que en el informe Que se ha rendido Por parte Del director De movilidad Por parte De las áreas Involucradas Pues les resulta Una cita De manera Personal De manera Directa Insisto Si después De esta Investigación Resultara Que hay Uno O más Servidores Públicos Que tuvieran Una participación La intención Del presidente Municipal Es que se Defique Responsabilidad No hay Nombres Intocables Para el presidente Municipal Puedo hacer Una cosa Claro Respecto A lo que tú Dices Y respecto A lo que está Diciendo El consejero Jurídico Me parece Que ambas Son válidas Sin embargo Yo plantearía Porque tanto Tú Como Por medio Y como Un servidor Hemos sido En ocasiones Subjeto De persecución Política Y de especulaciones Políticas En torno A nuestras Actividades Como funcionarios Nuestra actividad Política Y afortunadamente Ha quedado Claro En el caso Que tú estás Planteando En concreto Yo creo Que es muy Importante Precisar Que hay Que esperar A que las Investigaciones Que se están Realizando Concluyan Resultados Y concluyan Porque son Tiempos Políticos Son tiempos De especulación Son tiempos En los que Para bien O para mal Como dirían Nuestros amigos Luis Luis Ricardes El éxito Se castiga De oficio Entonces Yo creo Que lo que Comenta El consejero Jurídico Es correcto Que las Investigaciones Lleguen al final Y yo aquí Valoraría Un hecho La voluntad Política Del presidente Municipal De llegar Hasta las últimas Consecuencias Y que ojalá Se dé El señor Roberto Porque Para la ciudadanía Aunque muchos Piensan que la ciudadanía No conoce De cuestiones Jurídicas O no está Involucrado Pero digo Hay hechos Muy 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 Claros A ver Si esto se supo Desde mayo Del año pasado ¿Por qué me voy a esperar Yo como responsable Del área ¿Por qué me voy a esperar Cuatro meses después Para avisarle Al presidente Una Dos Yo como Su servidor Como funcionario Suponiendo Si recibo algo Lo hago hasta en la casa O sea A ver ¿Qué voy a recibir? Y apunto Cuando yo recibo Pues checo acá Que si fueron cuatro puertas Una bicicleta Y dos coches Ah voy a ver Si están Y si están Pues bueno Pero si Va así Mucho gusto Una de dos O ya le di negocio O de plano Soy muy Para no moverme Entonces Hay varias cosas Que dicen A ver No estamos hablando De dos o tres vehículos Estamos hablando De De lo que su servidor Conoce 750 750 vehículos Y entre Lo que sea En chatarras O no chatarras Entonces Aquí hay Hay algo muy sencillo Licenciado ¿Cree usted En realidad Digo Hay la voluntad Del presidente municipal Hay la voluntad Del área jurídica Hay voluntad de todo Pero acordemos que Estamos en una etapa Política Estamos en una situación De intereses ¿Cree usted Que en realidad Vaya A ver La ciudadanía Guaraqueña Guaraqueña De Oaxaca De Juárez Un verdadero Resultado? Yo estoy seguro Que sí Yo estoy seguro Que sí Quizás no Por la rapidez Que quisiéramos Algunos Poder Conocer Ya el resultado De estas Investigaciones ¿Por qué? Porque En materia Administrativa De la Contraloría Hay que seguir Los plazos Las etapas Que establece La propia ley De responsabilidades De los servidores públicos Que establece La etapa De investigación La etapa De la calificación De pruebas La etapa Del informe De presunta Responsabilidad Administrativa Y hasta después El inicio Del procedimiento De responsabilidad En donde ya Se manda comparecer Formalmente A una audiencia A la persona Involucrada Se le otorga El acceso A todo el expediente Se le entregan Cotas certificadas Para su defensa Y se le Requiere para que Se presenta Una audiencia Acompañado De abogados Para que lo Defienda El asesor Esa etapa Nos va a llevar Un tiempo Que no va a ser Tan rápido En materia penal El ministerio público También tiene que hacerse Llegar de todos Los elementos Necesarios Para integrar Una carpeta De investigación El presidente Municipal Está en la intención De abrir Los archivos Del municipio De abrir El encierro Para que Los agentes Investigadores Pueden acceder A toda la información Y no haya Ninguna reserva Pero también Los debatidos El presidente Municipal Ha estado Muy pendiente Dentro de la Revolución previa Dentro de la Carpeta de investigación Para que pueda Proporcionarse Hasta de oficio Lo que necesite Conocer Conocer La fiscalía Para que Tenga avances Pero soy seguro Que si vamos A tener resultados Y si vamos A tener Concretamente El conocimiento Pleno De quienes Fueron Responsables De estos Hechos Y sin afectar Y sin afectar La investigación ¿Puede usted Comentar Si se tiene Ya Por ejemplo Si hubo Uno Dos O cinco O diez Compradores O sea ¿A dónde está? ¿Qué pasó? O sea Porque Digo no 750 vehículos No pueden Desaparecer De la noche A la mañana Lo que se puede saber Así es Dentro de la Investigación Sí claro Dentro de la Denuncia El municipio Ha aportado A la fiscalía El nombre De la persona Que llevó a cabo La compra De estos Vehículos O al menos Lo que las partes Involucradas El director De movilidad La dirección De patrimonio Nos han informado Que fue la persona Que compró Sus vehículos A nosotros Al presidente Municipal Pues no le consta Directamente Pero pues nosotros Estamos aportando Los elementos Que mediante informe Los servicios públicos Nos hicieron Esos datos Están en poder De la fiscalía Están en poder De la contraloría Municipal Y tendrán que Llevar a cabo Las diligencias necesarias Y también está En nombre De quien las vendió Y está en nombre De todos los que han Probado Involucrados Probables involucrados Nombres que pues Tampoco podemos Nosotros proporcionar Los arcos ¿Por qué? Pues estaríamos Violentando El servicio De ellos Nos reservamos Esa situación Para no entorpecer Las investigaciones Pero la seguridad Está en que Los elementos Fueron aportados Al municipio público Y a la contraloría Municipal Para que puedan Llevar a cabo Las investigaciones Y tengan éxito En la misma Usted como responsable Jurídico Del municipio Capitalino Asegura Garantiza Que La conclusión De estas Investigaciones Se dará Se dará dentro De la actual Administración Responsable En el año Que le queda A esta administración Bueno Nos queda un año Y ocho meses Todavía Tenemos Un poquito No lo recortes No por la próxima Campaña Pero Sí Por supuesto Estamos empeñados El presidente Municipal Está empeñado En que sea En este periodo De gobierno Cuando tengamos Resultados concretos Y tengamos Servidores públicos Que sean sancionados Por su participación Y por su responsabilidad Y ahora ¿Qué dice usted Eso lo dice Agudero Es muy interesante Porque como Ciudadanos No lo piensan De lo que sabe La ciudadanía Es que Bueno Ya hubo renuncias Hubo separación De cargos Ok Ya renunció Ya lo separaron De su cargo Ya no está Sí Pero si en la investigación Resulta responsable Y pues como ya renunció Como ya no está Pues ya se le dio La oportunidad De que su formación Se vaya hasta la Patagonia ¿No? Y pues tráelo ¿Qué hay en esto? O sea ¿Qué puede ser? Porque la ciudadanía Está interesada en ver Tu servidor como ciudadano A ver Si tú estás involucrado Pues ahora le cumples A la ley ¿No? Ah pero como ya Renunciaste Pues ya ahí nos vemos ¿Qué pasa en ese aspecto? Bueno Nada más Pues sí precisar Si una persona Desea sustraerse A la acción de la justicia Aunque tenga un trabajo Formal dentro del municipio Pues nadie lo puede obligar Claro A que permanezca En su domicilio En su lugar de residencia Aquí la intención De separar del cargo A estas personas De que hayan renunciado Pues es permitir Que las investigaciones Seguyen a cabo Sin ninguna interferencia Que los documentos Los informes Que se presenten Sean totalmente imparciales Porque no queremos Que llegue el caso Que la fiscalía Requiera un informe Y sea el propio Servidor público Involucrado Quien le esté brindando El informe A su manera A su manera Y transversando Alguna información Por ello la intención De separarlos Para que permitan Esta investigación Pero el contrario Tampoco puede haber Si no hay Una orden jurídica A raíz No, no Por supuesto que no Entonces eso es lo que Permite Que se vayan A la Patagonia Sí No Pero Pero De lo poco que sabemos Se olvidó jurídicamente Es De que Hay un periodo Que pueden pasar Cinco o diez años En que A lo mejor Les puede volver A caer La voladora En materia de responsabilidad De servidores públicos En materia administrativa Clasificamos como Faltas graves Y no graves Las faltas Se cometen En los servidores públicos Las faltas No graves Tienen todavía Un periodo De cinco años Para iniciarles El procedimiento De responsabilidad Así es Y las faltas graves Tienen todavía Hasta siete años A partir de que Se cometió La falta Para que se les pueda Iniciar un procedimiento De responsabilidad Es decir Ningún servidor público Que ya terminó Su periodo Aún cuando concluye El periodo Normal No es tan exento No es exento Porque todavía Estará en la Posibilidad De que por un acto Que hubiera cometido De manera irregular En su periodo Pues pueda ser Sancionado en cinco O siete años Dependiendo de la Gravedad del mismo Es decir En cualquier momento Puede suceder Desansionado No es Garantía para ellos Es decir Pues me voy Y ya voy yo Claro ¿No? Porque además Establece la ley Si ya iniciaste El procedimiento Se interrumpe La prescripción Y el procedimiento Sigue Sin que tenga Posibilidad A decir Ya pasaron Cinco años Y ya no Puedes sacar Una pregunta Para ser precisos Todo este tema De esta investigación Que como lo Comentaba Alfredo También Cornelio Es muy importante Que quede Que quede La ciudad ¿Es responsabilidad Fundamentalmente Suya O tuya? Bueno La consejería Jurídica A mi cargo Tiene como responsabilidad Integrar los expedientes Para que se presenten En alguna manera Si Si ¿Puedo? Si Perdón Es que esto Es un esfuerzo Digo porque ha sucedido Y lo hemos vivido Pues Quiere decir Que si en un momento Dale Hay un consejero jurídico En el gobierno Pasado Que ahora Que está saliendo El tema De El cártel De El cártel Parece que era El 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 campo De capi El campo De capos La cabeza Pues Pensante No No Es la discreción No Claro Aquí quiere decir Que si Dagoberto Carreño Integra mal Bueno Vamos a decir El documento Pues es responsabilidad Tuya De que no se lleve a cabo Bien el asunto ¿No? Es correcta la precisión Y hay Y hay Y hay responsabilidad Y hay responsabilidad Por supuesto Fíjate que interesante Y es muy bueno Y que bueno Como decimos en Oaxaca En la vida Y que importante De la cara Claro Porque además Está dando la cara Dice mi presidente El que nada debe Nada tenga ¿Cuál presidente? ¿Quién? Francisco Martín Lo ha dicho ¿No? Pero Como una vez En sexenio Pero bueno Eso es lo importante Por eso Oaxaca en la mira Mira Le trae a ustedes La voz De quienes lo viven Lo sienten Y están Al frente de las cosas ¿No? Y esto es muy probable Del iniciado De Alberto De que Están diciéndole a usted A mí como ciudadano De que Pues cómo está la situación Porque muchos están pensando Y a lo mejor Me equivoco ya Mi hermano Alfredo O Raúl me dirá Pero yo lo que estoy viendo Por ahí Es de que Así como le brincó De repente Muy casualmente El asunto de la basura Al señor presidente Pues ahora Hay revalo De los 750 carros ¿No? Como una piedrota ¿No? Para ver ¿Cómo cuántos Estamos hablando De qué monto De 750 ¿Cómo cuántos billetes Son? 30 millones 30 millones Ah En la venta Sí, claro Pues multiplícale Entonces Quien compró Pues tiene la suficiente Situación económica ¿No? Ah no Bueno Es un negocio También es válido Y hay que Inverterlo Por eso es importante La investigación Y sería un negocio válido Si se hubiera cubierto El procedimiento El procedimiento Claro La licitación Porque al final de cuentas Eso también es declarado Así es En todo caso También la autoridad Tiene facultades Tendría facultades Claro Para Disponer De esos vehículos En una posible Subasa Así es Guardando Todos los equilibrios Y sobre todo Las condiciones jurídicas Eso es interesante Por ejemplo Porque esto es muy bueno Que la ciudadanía Lo sepa Porque a lo mejor Muchos no lo sabemos Si a mí me detienen Mi vehículo Se va al corralón Después de cuántos años O tiempo La autoridad Municipal Puede Hacer uso De mi vehículo No hay un tiempo Determinado No hay un tiempo Determinado Esto va a depender Mucho Del dictamen Que lleva a cabo La dirección De ingresos Para poder Determinar El tiempo Que llevan Los vehículos Depositados En el encierro El monto De la deuda Que tiene ya El dueño Del vehículo Con el municipio Por el derecho De piso En el encierro Municipal Hay vehículos Que te cuestan Son usados Que cuestan 40 mil pesos Y el monto Del pago De piso Ya va a 150 mil pesos ¿Para qué? Entonces Se le notifica A los propietarios No se presentan Los vehículos Se asignan Se adjudican Se adjudican El municipio Y ya tendría que ser La comisión De hacienda Incluso apoyados Con el comité De las disposiciones En la generación Que lleve a cabo La subasta Previa A la cohesión Del cabildo Para que pueda Muy importante Para que pueda Detenerse Un comprador O dos O tres Los que resultan Y ese comprador Pues tenga Un documento Que lo avale Que es el propietario De ese vehículo Que salió En chatarra En malas condiciones Del encierro Para que pueda Él a su vez Disponer de él Y venderlo Por parte Sencillo El que compró O los que compraron Estos 750 vehículos Yo fui y los compré Tengo mi buena lana Y compré Pagué 30 millones Ok Pero para vender Un solo vehículo Necesito acreditar Que la propiedad La propiedad Es el obligado Y la propiedad Que la va a generar En un municipio A menos que Los deshueces Sí Todavía Si claro Aún así Pues hay piezas Como el motor Claro Que se quiere Deben permanecer En todo momento Intactos Para que ese vehículo Sea legal Entonces Esto quiere decir Que es muy interesante El que Se llegue a saber Cómo se generó Por qué se generó Y quién le dio negocios A estos 750 Así de sencillo Será parte De las investigaciones Que desarrollan Las autoridades Que ya están Llevándolo a cabo La Fiscalía De la Contralidad Interna Municipal Y el Presidente Municipal Francisco Martínez Neri Pues estará muy pendiente Y está muy pendiente De que se desarrolle Y se lleven a cabo Y lleven Una resolución Que determine Quien es responsable Claro Y quien resulte Responsable Que sea investigado Sin ningún problema Y que además Pues reza el daño Que causa Al municipio Por las acciones Que ha cometido Pues ahí está Ahí está Tan fácil Y sencillo Cómo se ha venido Generando este asunto Y bueno Nosotros sabemos Que el licenciado Algoberto Tiene su tiempo Muy limitado Y por eso Hemos platicado Hoy rápidamente Con él Pero aquí En este Hay muchos detalles Tan A lo mejor No es la palabra Hermano Alfredo Hermano Raúl Pero yo lo veo Hay unos detalles Tan burdos Que digo Uno Si yo lo sé Y me entero De una situación ¿Por qué me tengo Y punto tres Pues bueno Hay que esperar Aquí cómo se den Las cosas Y aquí Volvemos a lo importante El licenciado de Roberto Que se dé Que se cumpla Con la ley Hay La disposición Del señor presidente Municipal Como lo ha habido En muchos otros temas Y esperemos que Aunque Termine su periodo Pero que se llegue A saber Y que se llegue A cumplir la ley Cerramos con esto Termina El maestro Francisco Martínez Neri Llega un nuevo Presidente municipal Y por qué uno nuevo Se puede elegir Ah sí Bueno pero No Porque No lo suele elegir ¿Tiene aspiraciones legítimas? Ah sí ¿Cómo? ¿Tiene aspiraciones legítimas? Bueno Ya está tu leyendo Ya traes candidato Pero debe haber competencia Pero bueno A ver Estábamos de esto ¿No? De la joven Llega un nuevo Presidente municipal Pero por qué nuevo Bueno Llega otra vez El presidente municipal El que sea El que sea ¿No? Y si él dice Pues cerramos Le damos carpetazo ¿Se puede? En este caso No necesariamente Me extraeré carpetazo Por ello La intención Del presidente municipal De que esos procedimientos Queden debidamente Concluidos En este periodo Claro Para que haya una garantía Para la ciudadanía De que Quien haya cometido Una falta Se ha tensionado Claro Ese es el empeño Yo solamente Diría una cosa Perdón Que te interrumpa Si Yo no sé Cuáles Porque Las aspiraciones Políticas De cada uno Sobre todo Que está en la política Son personales Cada quien decide Lo que quiere hacer Yo no sé Si Francisco Martín de Neves Se quiera O no Relegir O quiera jugar Para otra posición No lo sé Lo quiere ir a descansar A su casa No lo creo Porque La política Es como una pasión Sí, sí, sí ¿No? Es como un vicio ¿Cómo decir? Una adicción Una adicción Que se hace rato Que estábamos Fuera de cámara Pero Lo que sí es Que es una cosa Este tema De la chatarra De los vehículos Como uno O dos temas más Que están en el debate Son fundamentales Para cualquier Aspiración política Que tenga Las cinco matrimonías Así es Esto sí marca Totalmente Perdón Esa acotación Con mucho respeto Y afecto Para Claro Para Yo Insistiría Un reclamo Ciudadano Para que Licenciado Dagoberto Cumpla Con La aplicación De la ley Caiga Quien caiga Porque de lo contrario Pues esa omisión O esa negligencia Le Implicaría También Responsabilidades Ahí está Y bueno Hacerle saber Que no está solo Cuenta con Oaxaca en la mira Con tres plataformas Y una gran penetración En la opinión Pública Y aquí estamos Licenciado Dagoberto Y Oaxaca en la mira Siempre Concluye su espacio Con un mensaje De su invitado En el cual Pues ahí está La cámara Y el micrófono Para que usted Le envíe Un mensaje A quien usted quiera Bien Ya para finalizar Por supuesto Quiero agradecer Esta amable charla Que hemos tenido Con grandes amigos Que tenemos ya Algunos años Me dispensan Con su amistad Y en el tema Que nos ocupa El día de hoy En el que hemos estado Platicando Poder asegurar A la ciudadanía Oaxaqueña Que el presidente Municipal Francisco Martínez Neri Está empeñado En que los actos De corrupción Que lleguen a cometerse Dentro de su Administración Municipal Deben ser sancionados Primeramente Investigados Y sancionados A quien resulte Responsable Para el presidente Municipal No hay nombres Intocables No hay personas Intocables Quien resulte Con responsabilidad Debe ser sancionado Y a ello Está empeñado Y está atento En las iniciaciones Que se están llevando a cabo Muchas gracias La cosa que hemos tenido Ahí está Bastante claro El mensaje Del licenciado Dagoberto Y pues yo creo Que no hay vuelta De otra Esto es Oaxaque En la mira Y mira pues ya Nos tenemos que ir Porque el tiempo Nos acobia En cuestiones digitales Hermano Respeto y afecto Para todos ustedes Hermano Gracias Confiemos en que La esperanza De cambio Sea la realidad Nos falló El PRI Nos falló El PAN Confiemos En que Morena No nos falla Y aquí Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todos ustedes Esto es Oaxaca En la mira Y mira aquí estamos Regeneración Pluralidad .com.mx De mi querido amigo Y hermano Raúl Castellanos La revista Mujeres Saiki 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 Mujeres Mujeres Saiki .com De mi hermano Alfredo Martínez Aguilar Y Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Con SMC Noticias México Y Radio Superación Ustedes Nos pueden ver En nuestro canal De YouTube Ahí nada más Escriba Oaxaca En la mira Y ahí está Mira Todos los 34 34 programas Con ustedes Nos estamos bien Nos estamos escuchando En la próxima ocasión Luis Edo Roberto Nuevamente Muchas gracias Gracias a ustedes Es un placer estar Hasta La próxima Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Presentó De Medios de Comunicación De Medios de Comunicación